Bueno, como he sido desmonetizado, me han monetizado el canal, pero me he desmonetizado los vídeos, o sea, tanto monta, monta tanto. Hay una de las cosas que más me repugna de la sociedad, que es la discriminación, o sea, que no se trate a todo el mundo por igual. Y todo el mundo presume de ello, ay, que somos... No, tú eres de mi partido político, yo te trato de favor. Tú eres de mi no sé qué, yo te trato de favor, y yo... O sea, no hay igualdad. Ni hay igualdad ni hay justicia en este mundo. Os decía que como me tienen desmonetizado y no me ve nadie, pues voy a hacer story times, cosas de mi vida. ¿Por qué me desmonetizaron el canal? Pues yo qué sé. O sea, aquí alguien aleatoriamente le dijo, voy a denunciar este vídeo. ¿Por qué? Pues porque no le caigo bien. Esto es discriminación, o sea... A ti te puede caer bien una persona o no, y puedes opinar lo mismo. Pero yo no me dedico a ir, yo qué sé, por el Facebook de Inda o Maruenda, llamándoles un montón de cosas, o cuando no opino lo mismo que Susana Griso, voy a las redes sociales y la acoso. Vamos a ver. Yo opino hoy diferente, con Elisabeth ni me ha pasado muchas veces, que opino totalmente diferente de ella. Y alguna vez, pues opino igual que ella. O sea, nunca vas a opinar ni vas a hacer... Pues yo he opinado. O sea, yo ahora, en la postura de la guerra de Ucrania, pues estoy a favor de algunas cosas que dice Podemos. Pero también estoy a favor de otras cosas que dice Vox. O sea, esto no es blanco ni negro. Esto, el mundo es muy variable. Ay, que tú eres de Vox, ¿por qué opinas? Sí, pues no sé, pues tengo un montón de cosas en común, y me gustan muchas de las cosas que dicen... Ah, pero tú eres de... No, vamos a ver. Tú no eres de nadie. Esta persona, o este partido, convulga con mis principios. No yo es que convulgo aquí. Hay cosas que dicen las Sagradas Escrituras, que están muy bien, como ejemplos a seguir. Que, por cierto, a mí una de las cosas que más me sorprende es que toda esta gente que se las da de cofra desde... Anda, que no me han jodido a mí. Gente que van de cofradías. Y dices, coño, pues esta gente tendría que cumplir la palabra de Dios y ser buenas personas de corazón, y no marginar, y no discriminar, y no criticar. Oye, ¿qué corazón más negro tiene esta gentuza? Bueno, pero el problema de vivir en sociedad es este. Que todas las personas que te encuentras dan una cara al exterior. Ay, que son muy amables, son solidarias. Ay, nos volcamos con Ucrania, y luego tienes un mendigo a la puerta del corte inglés si no le das una moneda. Que sí que hay mendigos que igual no necesitan nada, porque se han puesto a pedir que vienen... de máfias... Antes eran romanas, cuando las detuvo la Guardia Civil, desmanteló. O sea, que claro, te viene... O sea, hay que ser miserable en la raza humana. Yo hay veces que pienso, no sé, ojalá en cada otra ser... Y yo me siento extraterrestre. Es una de las cosas que nos pasa a los Asperger. Muchas veces nos sentimos extraterrestres, o sea, fuera de este mundo. Porque somos de una persona, un tipo de personas, que somos así como somos. O sea, un chaval que es bombero voluntario, que yo estaba todo contento con él en la bañeza. Whisper no sé qué pone su nick en Facebook. De repente un día se ha enfadado conmigo. Yo no hablé con él. Es que yo no hablé con él. Yo nunca he hablado con él. Y él se ha enfadado con... Pues con algo de lo que publiqué o dije. Pues puedes decirme, oye, pues mira, no me gustó esto, ¿qué opinaste? Pero me tiene ahí con la duda. ¿De qué? Durante 5 o 10 años, no sé. ¿Cómo me tienes con la duda? ¿Te has enfadado conmigo por algo? Dime por qué. Que además, bueno, te enfadas conmigo, pues me parece muy bien. Me dejas de hablar. Pero esta persona se dedicó a hacerme putadas. O sea, tú te enfadas conmigo y me haces una putada para joderme. Esto me ha pasado un montón de veces en la sociedad. Que yo, sin hablar con esa persona, le caigo mal por algo y de repente me denuncian los vídeos, el canal, me desmonetizan. O sea, tú no sabes que igual yo tengo 9 grados y medio de temperatura dentro de mi casa. Es la temperatura que tenía ayer cuando fui... Pero bueno, ayerito los días. O sea, cuando fui a encender el radiador, el único radiador que me puedo permitir encender. Cuando voy a dormir y lo pongo de 10 de la noche a 9 de la mañana, pues tenía 9 grados y medio dentro de mi dormitorio. Que es la única zona de la casa que pudo caldear. Tú no sabes que igual, denunciándome mi vídeo a YouTube y consiguiendo me desmonetizar en el canal, pues los 200 eurillos o 199 o 198 que gané una vez, que me servía para pagar la calificación, igual me has codido. O sea, por tu odio hacia mí, porque opiné diferente a ti, has conseguido llevarme a una situación de pobreza. Pero es que cuando hacemos cosas, irreflexivamente, no pensamos en lo que hacemos. Y nos abrumamos en la sociedad. ¡Ay, somos todos! Y si nos apoya la masa y el grupo, pero la masa y el grupo no tiene por qué tener razón. Porque además, la sociedad esta da una cara. Me he encontrado con... Tengo una amiga... Bueno, tenía una amiga. Que cuando le he dado la razón, y ella es muy buena, con la gente down, con no sé qué... O sea, cuando le he dado la razón, sí, pero un día le llevo la contraria y ya no somos amigos. O sea, cuando opinas diferente de una persona, ya esa persona... Y era muy solidaria, ya y muy altruista. Pero me pasó esto... Y una vez con el langui, en la bañeza, en el teatro, fíjate, no sé qué... Solidariedad, integridad... Oye, va una persona autista a pedirle una entrevista. Esto es un... O sea, yo... Entrar a un camerino es como lanzarme a los leones, a los tigres, a los cocodriles, vamos. Bueno, me da igual, menos miedo. Un tigre o un cocodrilo, porque son animales, Quiero enfrentarme a una persona y voy a hacerle una pregunta. Sin embargo, alguien se con... Fabuló, se conchabó contra mí para que esa persona no me respondiera o pensase que yo soy una mala persona. Esto me ocurre mucho en redes sociales. Luego, como uno no sabe manejarlas, el que sabe, se maneja y tiene una preponderancia. O sea, entonces puede hacer valer su... Yo he intentado durante cuatro años que YouTube me monetice el canal, que no sé por qué me lo desmonetizó, porque... Oigo a Infoblogger llamar a Susana Griso. Yo la llamé Rubita y me desmonetizaron el vídeo. Y me dieron una advertencia. Y digo, joder, ya está... Ay, tu vídeo no es monetizable. Monetización limitada. Te quedas sin anuncios. Pero yo, igual, de los... Esos 100 euros los necesitaba para comer. Os voy a poner un ejemplo para terminar, que es a lo que venía hoy, de cómo somos la sociedad en una película de Disney. Hay mucha gente que no veis las películas de Disney. Esta es mi película favorita. La tengo en VHS. La he visto un montón de veces. Está muy bien. Es La Bella y la Bestia, que es un claro ejemplo. Si la gente que ve las películas, los niños que viesen las películas, aprendiesen el mensaje que estas películas tienen dentro. Y los adultos, los padres, en vez de ir a dormirse, porque hay que llevar al niño... ¿Por qué van al padre? El padre lleva al niño para que se entretenga, pero él igual se duerme en la película porque no le interesa. Estas películas son para adultos y para niños y tienen unos mensajes muy buenos. Hay una escena, por ejemplo, no sé si os acordáis al final, cuando el padre de Bahía viene del castillo después de encontrarse al monstruo, a la bestia. Y todo el mundo que vemos la película sabemos que es verdad que él ha visto a a la bestia. ¿Y qué pasa en el pueblo? Es que esto es el ejemplo claro de lo que me pasa a mí. Que le tratan por loco. Y el Gastón, que es el típico chuleta del pueblo, o sea, es el el malo, es el el bueno, o sea, el que quiere todo el mundo. Esto nos pasa en la sociedad, como en Galicia con Feijó, el que hizo una ley, o sea, no hay más nazi en España, ni más Hitler, que Feijó, el gallego. A ver, Feijó, en un mundo normal, es que no tendría que ser ni candidato a presidente del Partido Popular, ni nada. Tendría que estar en la cárcel. ¿Qué hizo este señor? Hizo una ley ilegal, violando los derechos humanos. O sea, eh, obligación de vacunación. Y se la tiraron los tribunales. O sea, ¿cómo tienes a alguien en política? Pero sin embargo, todo el mundo, pues este es el tipo Gastón, todo el mundo le quiere. Como toda esa gente que, ah, este es el bueno, hay gente en la ciudad, en el poblado. ¿Quién es Gastón? ¿Quién es Gastón? Todo el mundo lo vemos. Sin embargo, el padre de Bella es una buena persona, un pobre anciano, que no se mete con nadie y va, acude una de las pocas veces a pedir ayuda a la sociedad. ¿Cómo lo reciben? Dicen que este está loco y que hay que encerrarlo y le mandan un manicomio. Cuando lo que nos damos cuenta, los que hemos visto la película, es que todo lo que está diciendo este anciano, es la verdad. Me gustaría que la gente recapacitase sobre esto y cuando tratásemos a alguien mal, pues intentásemos no tratar a la gente mal. yo a Inde y a Maruenda por el que opinan diferente. Vamos a ver, si tú estás en contra de la censura, respeta que haya otras personas que opinen diferente. y si vas a hacer lo mismo que ellos hicieron mal, pues mejor... Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Muy buenos días.